Muy feliz de poder tener una vidriera para nuestras emprendedoras que en este tiempo de pandemia, que fue difícil para todos, no han bajado los brazos, en muchos casos han diversificado su producción, en muchos casos han acudido a la tecnología. Lastimosamente las ferias como la Expo Mujer no han podido darse este año, entonces nosotros con esta muestra, esta pequeña feria, es un orgullo mostrar lo que están haciendo nuestras mujeres y que el emprendedurismo en Misiones continúa y se afianza. ¿Y los beneficios para las mujeres cada vez son mayores? Exactamente, nosotros desde la Subsecretaría de Comercio estamos instando al poder sacar un crédito para mejorar el emprendimiento a través del Banco de la Mujer, así que es un momento propicio como para que ellas puedan mejorar su producción, puedan mejorar en todo lo que hacen porque eso también tiene que ver con su independencia económica que para nosotros es muy importante, acompañamos a la mujer en todo lo que hace porque consideramos que es un núcleo fundamental, el corazón de la sociedad. Entonces el que las mujeres puedan tener la oportunidad de trabajar, puedan tener la oportunidad de emprender, para nosotros es vital, es una cuestión que ya lo hemos tomado como dentro del lineamiento gubernamental, entonces para nosotros hoy es un día importante. ¿Y en este sentido la cuarentena ayudó a que las mujeres se animen más, comiencen a tener otros tipos de emprendimiento? Exactamente, muchas de estas mujeres nunca habían podido tener oportunidad de acceder a la tecnología. Todos hemos modificado nuestros hábitos debido a la pandemia y ellas también a través de Instagram, a través de Facebook, comenzaron a vender sus producciones, pero también es importante que la sociedad visibilice lo que hacen nuestras mujeres. Entonces esta es una oportunidad de tener esa pequeña ventana, esa pequeña vidriera para que ellas también puedan mostrar lo que siguen haciendo y por supuesto que nosotros desde el Ministerio estamos acompañando con lo que te decía de el poder otorgarle créditos, el poder otorgarle capacitaciones, que es muy importante, y estos espacios que son muy importantes para que ellas puedan sentirse contenidas, apoyadas, acompañadas sobre todo por lo que es la acción de gobierno.